¡Largaron el premio Starry Boy! Sale rápidamente a sala delantera, el número 6 sin igual. Pequeña ventaja sobre el 4, en real poder. A varios cuerpos lo viene haciendo el número 5, oscuremos. Recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Cabeza, cabeza, por dentro pasa a comandar el 4, en real poder. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 6, sin igual. A tres cuerpos lo viene haciendo el número 5, oscuremos. A tres cuerpos lo viene haciendo el número 1, super soberbio. Más abierto viene avanzando el 7, Lock Seattle. Mitad de codo, sin variantes. Con el 4, en real poder como puntero. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, sin igual. Se arrima el número 5, oscuremos. Más abierto viene avanzando el número 1, super soberbio. Los competidores de la décima van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 4, real poder en la vanguardia. Mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 6, sin igual. Por dentro carga el número 5, oscuremos. Más abierto lo viene haciendo el número 1, super soberbio. Desde el fondo el 2, Cockatance. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. El 4, real poder en la vanguardia. Mantiene el pescuezo de ventaja sobre el 6, sin igual. Que lo viene emparejando. Más abierto carga el número 1, super soberbio. Último 100 metros de carrera. Sigue la lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierto el número 6, sin igual. Por dentro el 4, real poder. Luchan cabeza a cabeza y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!